Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que el día 14 de febrero viene cargado de cositas nuevas para GTA Online y bueno, básicamente estaréis viendo una imagen a continuación que ha anunciado Rockstar, que bueno, que el viernes, el día 14 de febrero pues tendremos varias cosas gratis nuevas, remarco lo de gratis porque es gratis, sé que mucha gente me lo va a preguntar, con lo cual, pues bueno, es gratis Un nuevo arma que básicamente es la Gusenberg Sweeper, la estaréis viendo en la imagen, a continuación la tenéis a la izquierda y abajo a la derecha también es una especie de Thompson podríamos decir, pero bueno, con un nuevo nombre, ya sabéis que bueno, que todo en GTA V pues se basa en algo pero bueno, le cambian el nombre para que no, bueno, para los derechos y ese tipo de cosas Luego también nuevo vehículo, el Albany Roosevelt, que bueno, básicamente pues como veis es un coche así bastante mafioso, antiguo que está bastante chulo, ¿no? de los años 20 y tal, según pone en la descripción, nuevos trajes también como estáis viendo que bueno, serán también en estilo mafiosos y tal y también, pues bueno, 10 nuevos puestos de trabajo que serán, bueno, pues ya sabéis, saltos en paracaídas, también carreras de ciclismo y tal carreras de todo tipo, bueno, cosillas así, ¿no? Así que bueno, esas son las novedades que traerá el día 14 de febrero pues GTA Online Todo esto es para, como digo, el modo online, no hay nada para el modo historia y básicamente si lo descargamos el viernes pues lo tendremos también para siempre o sea, no hay ningún problema, parece ser que nos podremos quedar con ello para siempre no hay ningún tipo de restricción ni nada, ni se nos borrará, ni se nos quitará, ni nada Así que bueno, nuevo arma, nuevo coche, nuevos trajes y nuevos puestos de trabajo Así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao